Mi querido Mandrea, mi querido Luchoski, fecha 26 del fútbol chileno, para mí uno de los partidos más atractivos de la fecha junto al de Unión con Católica, que vamos a estar repasando dentro de un ratito, se van a enfrentar, por supuesto, en un partido, insisto, yo un partido que no me voy a perder, un partido que quiero ver y que siento, mi querido Luchoski, Mandrea no va a estar de acuerdo que si la U puede perder puntos o puede enredar puntos, ¿por qué no el día de mañana? ¿Cómo lo veis al respecto? ¿Cómo llega Iquique a este partido? ¿Y con qué motivación también lo veis? Es un partido difícil, eso estamos claros, porque imagínate, vienen inyectados desde varios partidos, al menos lo que es la U, y Iquique el último partido en realidad de menos a más, así onda, pero malísimo, de menos se fue hundiendo contra Palestino, entonces imagínate, venir a jugar ahora acá en casa con la U después del bochorno que se pegó ahí en Santiago, entonces es como para pensar, chucha, iremos a hacer algo, y entonces sabemos que la U viene jugando bien, pero acá en casa es donde hay que hacerse respetar la localidad y obviamente asegurar los puntos acá. ¿Tienen partido pendiente por ahí o no? No, 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 no somos tan regalones como ustedes. No, ojalá regalón, ojalá, ojalá, ojalá regalón, ojalá. Lo costó, lo costó. Llegó pegando fuerte. Así como está, ojalá Kiki que mañana esté igual contra la U se puede ver. Sí, sí, sí. Oye, mi querido Mandrea, también, la U viene fuerte, lo decía Lucho un poquito, son el líder del campeonato, ya no sé si cinco o seis partidos consecutivos, aquí lo han ganado, tenía la valla imbatible, en este caso el portero Castellón, que ya la anotaron, pero tuvo una imbatibilidad bien importante, además de 700 y algo así. ¿Cachai? ¡Cobrísimo! ¿Cómo llega la U ante este partido? Insisto, para mí Kiki es una plaza bien compleja, y un equipo que también, cuando anda encendido, son capaces de meterte tres goles. No sé si un 3-0, pero te pueden meter tres fácilmente cuando están prendidos. Si no, y ya les costó la ida. Sí, ese partido en Conce que estábamos hablando, fue un partidazo, no sé si son los mejores de la primera rueda, pero fue un buen partido, y claro, la U viene bien anímicamente, de varios partidos ganando, sufridos, sí, se tiene que decir, varios partidos sufridos, con Coquimbo, con Palestino, gol al último minuto, con Guachipato, y nada, le hemos ganado a rivales difíciles, pero la U ha salido a sacar los partidos adelante, así que, bien, vamos con el equipo titular, bueno, después lo vamos a ver, vamos con el equipo completo, así que, nada, con harto optimismo nomás para mañana, va a ser un partidazo, eso va a estar... Sí, va a estar bueno. Oye, ¿cómo están? ¿Son Puch, Luchosquio? Mira, en realidad se está guardando para este partido, ¿cachai? Donde se está haciendo todo lo posible para recuperarlo, para este partido, no jugó contra Guachipato, o sea, guardó contra... Ah, sí, contra Guachipato y Palestino, y ahora, para este partido quieren retomarlo, sería bueno, porque se nota la falta que hace en el mediocampo, entre Carvalho y Hoyos, les falta esa figura que mueve más el equipo, en realidad. ¿Está? Chopero ahí, Luchosquio, si se puede mostrar el chopero. Así es, muy rico. A ver, a ver, mira, me dicen, tengo un igual, pero me dice, a Lenisa tengo un igual, y a Lenisa es de la U, ¿cómo es esto? ¿Cómo, Adrión? Bueno, lea el chat ahí, dice, opa, vaso chopero, yo tengo un igual. O sea, que Lenisa siempre fue de deporte de Iquique. Igual es que a Lenisa siempre fue de deporte de Iquique. O sea, se apoyan a otro equipo. De la U me sorprende a mí, de la U me sorprende a mí. De la U me sorprende a mí. Baneala, 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 baneala. No, sí, hombre, sí, hombre, weón. Banealo entonces al culiado. Oye, Luchosquio, siempre me dio la sensación, Iván Andreva, no sé si tenía el dato, que ni Iquique se empleó harta gente de la U. Eso es tan así, onda, más que de Colo-Colo, quizás que de la Católica, o muy parejo. ¿Da eso o la gente de Iquique allá Luchosquio igual se hace sentir, o hay harta gente de la U? No, lo que pasa es que de repente la coordinación que tienen ellos es donde de repente se hacen notar más, más que los otros equipos que Colo-Colo, que la Cato, ¿cachai? Pero en realidad, puta, nosotros no estamos pendientes tampoco de la gente de otro equipo, en realidad, ¿cachai? Que al menos tiene acá, ¿cachai? No, lo decía por el partido de mañana, que Iquique habitualmente suele llenar su cancha, ¿cachai? Mira, hoy día me tocó producir un evento, fui a buscar a Don Carter allá del aeropuerto y vi hartos hinchas de la U llegando, tanto hombres como mujeres, así que yo creo que vienen a probar suerte con el tema de la venta de entrada, pero, puta, llegando a Sofri, ¿cachai? A la tienda celeste, rebotaron por la compra, porque en realidad tienen que tener, por ejemplo, al menos un partido del 2023, ¿cachai? Entonces, la base de datos le impide también comprar entrada, ahora no sé si irán infiltrados. ¿Es un partido de Iquique del... ¿Cómo? Tienen que tener un partido de Iquique comprado en entrada, ¿poh? Claro, del 2023, ¿poh? Claro, entonces, en ese tiempo igual estábamos en la B y en realidad que venga gente de afuera, puta, en realidad, puta, me imagino yo que es porque y yo al su equipo está en racha, ¿cachai? Que onda, si quieren llegar a todos lados y, por último, acá, alguna chopería tendrán que ver el partido nomás, po, güey. Claro, claro. Oye, Luchosky, perdón, y quiero escuchar a Yami pronto, cuando fuiste a ver a Don Carter, ¿cómo? ¿Qué fue lo primero que te dijo? ¿Es tan grosero como se ve, güey? Yo creo que lo sé, la verdad. Sí, claro. Sí, ¿cómo está? Le pregunté al tiro nomás, ¿cómo está mi hijo? Bien, güey, que le dolía la cueva nomás, el tiro sí, se fue al tiro sí, y el pico, ¿no? Bueno, eso nomás hay que escuchar, güey, claro. Claro. Porque te habla... Pero ¿sabés qué? Mira, cuando estaba conversando con él, porque fuimos después ya a desayunar y después del trayecto estuvimos juntos, él es así, güey, él te conversa las cosas como son, ¿cachai, onda? No es que, por ejemplo, no es que, por ejemplo, que tenga que forzarse para... Le sale natural. Le sale natural, po, güey, ¿cachai? Él puede hablar del pico, de las cachas, y el viejo, sale jugando con eso, güey. Vale, Betty, ¿la presentación del cuándo va a ser en el show que tú estás produciendo? ¿O ya fue? No, fue, fue en la tardecita, fue para un sindicato de trabajadores portuarios. Notable, notable. ¿Qué contacto hay de Lucho? Aquí un crack. Sí, sí, sí. Oye, mi querido Yami, también te quiero escuchar a ver algunas preguntas o comentarios respecto a este atractivo partido de este día sábado, domingo, perdón, 17.30, ya estoy muy perdido con los días, 17.30 de Porto, así que recibe a la U. Yami, ¿tú? Sí, quería consultarle más que nada a Luchoski que ¿a qué se debe este bajón, este bajón futbolístico precisamente en el partido contra Palestino? Porque yo no me esperaba que Palestino jugara tan... Porque Palestino es un equipo bien impredecible, o sea, con el nuevo técnico no ha demostrado tanto y ahora y las ganas del partido categóricamente obviamente estaban de visita, pero ¿cuál es el motivo? Digamos, las cosas como son, Juan, los buenos están con la caña, los 18, no sé, pero se disque, pero igual los penales bien dudosos, ¿cachai? Al menos el segundo se notó harto, ¿cachai? y que no... Yami sabe de eso. Y después del que... El que rumbo no hay yo, ¿cómo es la wea? El Yami sabe de penales dudosos, ¿sabes? ¿Esperto? ¿No la semana pasada? No, inchequeable, esos penales clarísimos, clarísimos, clarísimos. Chin, chin, chequeable. Cada vez que se suscriba al canal de Mandreo debería salir inchequeable. Inchequeable, claro. Un audio tienes que hacerle ahí. Claro. Inchequeable. No sé si Luchoski terminó de contestar la pregunta de Yami, perdón. Sí, sí, mira, a mí me llamó la atención porque estaba viendo el partido ahí de la Peguita y claro, el penal nunca fue penal, al menos el segundo, ¿cachai? Y el primero igual bien dudoso. Pero yo encuentro que con eso ya, con el primer penal ya los crucificaron, imagínate, trataron de sacar adelante el segundo tiempo y ya no tenían por dónde, entonces, Uda, bueno, les costó harto encontrar esa figura del ataque y no siempre se da porque Kike está, yo sé, al menos yo estoy acostumbrado a ver Kike que ataca, 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 ¿cachai? Pero ahora últimamente lo que está pasando es que están regalando el primer tiempo, ¿cachai? entonces no podemos por ejemplo ser un equipo reactivo sino que debemos comenzar del principio y mantener ¿cachai? ese mismo flujo de ataque. Tú lo vienes diciendo hace rato Lucho, que Kike está regalando hace rato. Sí, sí, de hecho yo no sé qué onda con el tema de los cambios o el planteamiento en realidad yo creo que va por ahí, no va por el tema de los cambios sino que el planteamiento. Por ejemplo, igual se la jugó este fin de semana, perdón, el martes con López, ¿cachai? El juvenil, ¿cachai? El sub-21 me parece, no, ni eso, es más pendejo que había, pero el compadre quema doble minutaje, ¿cachai? Pero, puta, imagínate el error, cada vez que lo colocan las pelotas pasan por él. Entonces, puta, yo, puta, no es que quiera matarle la carrera ni nada de eso, pero, puta, yo lo veo como hincha, ¿cachai? Los compadres no sirven nomás, ¿cachai? Si el loco llegó por pituto, puta, por último, juégatela, ¿cachai? Entonces, si el compadre no está, no está acorde al equipo, ¿cachai? Al nivel, güeyón, puta, yo creo que acá está sobrando nomás, güeyón. Él es lateral izquierdo, ¿no? Jugó por Hans Salinas, puede ser, ¿cachai? Sí, correcto, por Salinas, claro. Después, mi notaje doble tiene 19. Sí, pues entonces, imagínate, si no me equivoco, ¿es 2005? Sí, 2005. Entonces, ¿cachai? Yo, este tema, yo lo he conversado con, con varia gente, güeyón, y, puta, que también comparte la misma opinión, ¿cachai? Que de repente el compadre no debería estar ahí, ¿cachai? Porque hay otros jugadores que de repente deberíamos sacar gente de la casa, porque el compadre ni siquiera es de acá, ¿cachai? Ese tema del pituto, güeyón, es un tema que da para largo, que pasan todos los equipos. Y pasa porque, ¿sabes qué? Yo lo tengo más que claro con el tema puntual de él, ¿cachai? Como él llegó acá y que lo tengo súper claro. Entonces, no voy a ser yo quien, ¿cómo se llama esto? Se pongo a hablar, ¿cachai? del güeyón. Entonces, si el compadre rinde, puta, no tengo nada que decir, pues yo agradecido que el loco venga a aportar, ¿cachai? Como al jugador que se le pide que en realidad venga a hacer sus vegas, ¿cachai? Y que lo den todo porque acá en realidad hay gente fiel, ¿cachai? La gente va fin de semana, está viajando en los días de semana en horario laboral, ¿cachai? Entonces, hay harta presencia, güeyón, de iquiqueño en cancha, ¿cachai? Entonces, que venga alguien de afuera y se ve que no la moje, puta, güeyón, la verdad es que viene ahí como, ¿qué onda con este cabrón? De nuevo lo mismo, ¿cachai? Entonces, claro, claro, entonces, ¿no? La idea es que también todos rindan de origual, ¿cachai? La idea es mantener siempre el mismo flujo, tanto en la defensiva como ofensivamente. Bien, Mandreva, yo te tengo una pregunta a ti, esta U tiene aura quizás de campeón o algo y por qué te pregunto, porque ya son varios los partidos que están haciendo goles sobre el final, cuando tú crees que el Aulo empata o lo puede perder, termina ganándolo, güey, es un aura, es un tema de que están concentrados hasta el final, ¿cómo lo veis tú? Porque con Guachipato volvió a pasar con Nico Guerra. Sí, sí, y claro, están apareciendo jugadores que como Nico Guerra, que normalmente no es de los titulares, estuvo cortado en el plantel, a mitad de año estuvo fuera, estuvo casi listo en Audax, entonces, entonces sí, como dijo Charles, tenemos ese tipo de jugadores quizás que al último minuto te pueden marcar la diferencia como el Lea, ¿cachai? O el mismo Chorri que el otro día entró contra Coquimbo de suplente en el segundo tiempo y y marcó el gol al último minuto, entonces sí, ahí mística, va aura, como lo quieran llamar, pero yo creo que netamente porque el funcionamiento del equipo se ve durante todo el partido y no no los últimos minutos, no solo el inicio, yo creo que es un trabajo que se hace todo el partido y se hace bien, o sea, yo creo que que es netamente trabajo, no es otra cosa. Ya, Yamit, sea para Andreu ahora o u otra para Luchoski, algún comentario, algún secreto de cómo tener el cabello tan hermoso, por ejemplo, algo. No, no me lo lavo, ese es el secreto. ¿Y el cabello? Ese. Sí, también. Oye, mira, Yamit, esa debe ser la única bandera que le he quedado a los cruzados. No, 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 no. No. Bueno, un golpe fuerte. No, una broma, no, amigo. No, quería preguntarle al Mandreva sobre el Tuco Sepúlveda. Ya, en este caso el Tuco lo veo bien polifuncional en el equipo, un jugador que te sirve para todo, solamente le falta ser, le falta ser arquero, efectivamente. ¿Dónde lo veis mejor? Ya que ha jugado en todos los puestos, ¿dónde tú lo posicionarías mejor para que pueda ser parte de este equipo, del titular, a refiero? Mira, a mí personalmente me gusta el Tuco en el 3-4-3, en los 4 del medio, por derecha, ¿cachai? Por derecha, como intentando, pegándole de afuera, ¿cachai? Sus zurdazos, tiene buena pegada, el loco, tiene buen tiro libre, ahí, pero puta, lo han probado en el lateral derecho, en el lateral izquierdo, ha rendido, ha jugado defensa, ha rendido, ¿cachai? Extremo también ha rendido, tampoco es, obviamente, no es mejor que Maxi Guerrero de extremo, obviamente, pero puta, lo ha hecho bien, es muy polifuncional. Le falta ser arquero y nueve, creo, no sé si ha sido de nueve este año. Pero ¿qué le falta, güey? Sí. ¿Qué tipo más polifuncional la cagó? La verdad. De todo, sí. Y te da garantías, la otra vez por la izquierda, ¿cuándo fue con Guachipato, o un partido anterior? Por izquierda también apareció, no sé si hubo una asistencia, anda muy bien, güey. ¿Cuál es el puesto original? Del volante, ¿no? Del volante. Perfecto. Deportes y Kike llega con 39 puntos, mi querido Luchoski, 39 puntos, y mirando a la Católica, pero ojo, que Everton, Coquimbo, Palestino, están tan cerquita. Imagino que hoy por hoy, la meta para Kike va a asegurar Copa Internacional, pero si pueden sacar el Chile 3, perfecto, ¿no? ¿Cómo veis el tema, esta competencia que va a ir teniendo indirectamente con la Católica? Sí, de hecho, por ejemplo, hoy día, yo conversaba con un amigo también de la barra, y el compadre me decía, o sea, yo la verdad no quiero que Kike sea Chile 3, porque, ¿qué pasa que en Chile 3 que hay como, en fase de, de, como una prelibertad, fase 2, fase 3, primero gané fase 2, una llave doble, obviamente, si pasáis a fase 3, y después si pasáis esas dos llaves, pasáis a fase de grupo. Claro, ¿cachai? Entonces como más complicado, en cambio, si Gai a, a, en el puesto 4, te va a ir a Sudamericana, y ya, directo a, a fase de grupo. Pero ojo, ojo, que igual si Gai, es difícil, de hecho, a Colo-Colo, nunca lo he hecho en la historia, lo hizo por primera vez, pasar a grupos desde fase previa, pero si, si aseguráis fase de grupo, en Copa Libertadores, son tres palitos verdes. Claro. Y un poco más, y un poco más, y un poco más. Entonces, ¿cachai? Entonces, esos, esos pasos, porque me decía que en el punto de vista de, de viaje, onda de viajar por Libertadores, entonces, claro, tenéis más opciones, si hay en fase de grupo, a una, pre-fase, ¿cachai? Ya, o sea, estaría, igual estarían conformes con Sudamericana, por cierto. Claro, correcto, sí, pero no, yo quiero que puro, que salga para afuera, ¿cachai? Y ya estamos en zona de Copa, y la idea es, siempre sumar más puntos nuevos, ¿cachai? Si la idea es, nosotros siempre quisimos ser campeones, ¿cachai? Onda, obviamente, todos queremos ser campeones, y esta campaña de salir de la D, a cómo estamos ahora, a estar peleando Copa Internacional, la verdad es que igual es algo relevante, ¿cachai? Entonces, es una hueá que nos da señales que podemos meter más. Fuerte la pelea por Copa Sudamericana, porque entre Iquique y Nublense, que está afuera, por ahora, hay cinco puntos, es decir que Iquique pierde, se gana uno, y está muy apretado. Y se mete, sí. Y Católica ahí con cuidado también, porque si Católica no gana el partido, se puede meter ahí, ¿eh? Sí, de hecho, ¿y qué tiene que jugar todavía con Católica? Ah, no, no, es verdad que ya jugó, ya. Ya jugó ya. Sí, verdad, ya. Ahí fue cuando alguien la caga, verdad, ahí ya me acordé. Sácale puntos por Faruchosky a la U, weón, sácale puntos a la U por el bien del fútbol chileno. Oye, sí, va a estar súper bueno ese partido, weón. Yo, oye, mira, aprovechando al tiro, me vendría a hacerte la consulta. ¿Cómo veis tú, por ejemplo, la U jugando de visita acá en el Tierra de Campeones, weón? Me gusta del rival, obviamente, que es un rival que propone harto, porque los últimos partidos que ha tenido la U, es con rivales que igual se han metido atrás, ¿pocachai? Palestino juega con prácticamente nueve atrás, Guachipato aguantó todo el partido, entonces, va a ser un partido entretenido, y Kike es difícil, y aparte que juega, juega bien ofensivo, entonces va a ser, y aparte el ataque que tiene, me gusta. Pino, Puch, si es que juega Puch, Puch, puta paledad que tiene, todavía juega Galeta, weón. Sí, weón, la cagó Puch, ahora yo tengo 37, ese weón tiene 38, imagínate, weón. No me extrañaría que intentes un tijera buena, rara ahí, pero. Tengo 37 y no hago ni la, ni el cuantos, porque se coñan mucho menos, weón. Yo me canso haciendo stream, weón, no me weís, weón. Mira, imagínate, Pero está confirmado para mañana, Puch, sí. Está confirmado, está confirmado. ¿Para cojera de perro? ¿Ah? ¿Cogera de perro o no? ¿Cómo es eso cojera de perro? Que está simulando la lesión y va a terminar jugando igual. Ah, no, 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 si de verdad está, estaba mal, porque volvió así. Sí, es que esa es la weón, porque si, este amparé, este amparé antes de los superclásicos, antes, descartado 100%, entrenó, va a ser titular, se volvió a lesionar, no juega, después jugaba, te metía dos goles. Se destapaba, de verdad, esa weón. Y ojo que Stompuch es un jugador con mucha categoría, para mí debe ser, si está en un top 5, no sé si top 5, ya un top 7 del fútbol chileno, y quizá antes hoy día, de los mejores 7, creo que no descabellado. Técnicamente yo creo que más. Puede ser top 5, para muchos. Sí, sí, top 5 sí. Mira, pero igual tenemos para este partido dos bajas importantes, que vendría siendo Enzo Hoyos por tarjeta amarilla, y el Dylan Rojas, ¿cachai? Cabro chico weón, créeme que juega impecable weón, su banda weón, cumple bien sus funciones, entonces, es un jugador que se echa de menos en cancha weón. Perfecto, ese Enzo Hoyos a mí me gusta mucho weón, creo que es un jugador bien relevante en Iniquique, y cuando no ha jugado, que lo hemos conversado, se ha notado, se ha notado mucho en el mes. Sí, se nota que le da en cancha weón. Sí, sí. Oye, ¿tenemos algunos antecedentes de esta rivalidad, por decirlo de alguna manera? Sacamos los créditos de Lucho Reyes, que es un estadista que sube estas publicaciones habitualmente. Entre Universidad de Chile, por supuesto, y Deportes Iquique, han jugado 49 veces, 9 triunfos para Iquique, 20 para la U y 20 en par. Supremasiva para la U. Hay una, en realidad no hay una estrecha brecha, sino que hay una amplia brecha. Este otro Iquique igual. Sí, claro, esperemos que haya resultado. Ojalá. Ojalá. Y en Iquique, ojalá que acá en Iquique podamos sumar la 3 y como se llama esto, hacernos respetar en casa. Y siempre le hemos dicho a los jugadores cuando hemos tenido, de lo sé, apretones, banderas, dragonazos, ¿cachai? Y la oportunidad de repente de ver los face to face de recalcarle de que, por ejemplo, acá hay que respetar la casa, ¿cachai? Yami. Sí, quería preguntarte a ti, Lucho, que sacando más que nada, sacando el tema del partido, ¿a ti te hubiese gustado, a Puig en la selección? Sí, todo el rato. Es un jugador que propone, imagínate, está ese Juan de Meneze, entonces, ¿qué vais a hacer? Entonces yo, donde lo coloqué, por ejemplo, a Puig, sea por izquierda, derecha, Bolívaro, te va a rendir, ¿cachai? Porque él, yo creo que, Garetha lo dijo esta semana, que no tiene ningún jugador diferente, ¿cachai? Y el jugador diferente puede ser Puig, ¿cachai? ¿Cachai? tanto como habilidoso, el loco rápido, ¿cachai? Y creativo, entonces, tiene ese juego colectivo. Banco, banco, absolutamente. Tiene que estar, entre Meneze y Pucha, hay una gran brecha, Puig. Claro, sí. Aparte que uno ve las nóminas, weón, y de repente, lo decíamos, llaman a, Garetha llama a weón, y los demás técnicos igual, la buena es que uno no entiende por qué están en la nómina. Bueno, yo creo que de repente pasa, no sé, por manager, ¿cachai? onda. ¿Alguna duda? Sí, ¿cachai? Entonces, colócate a este jugador, porque necesito hacerle un lobby, y toma tu billete, recibe tu parte, ¿cachai? ¿Alguna duda, hermano? Entonces, Edson Puch, por lo menos, insisto, a lo mejor dirán, no, pero cómo van a postular un tipo de 37, 38 años, pero amigo, tú veis otros weones, como lo decía recién Javi, y varios más. Para eso, para eso, de cagado, no me han llamado a Clemente Montes, pues weón, por dar un ejemplo. Por lo menos weones joven, por lo menos, por lo menos. Claro. Pero entiendo el punto. Sí, entiendo el punto. No, pero imagínate, la publicación que sacó Butch, es como que pidiendo camiseta, ¿cachai? onda, subió una fotito con la, con la camiseta de selección, entonces dije, al tiro, este weón está pidiendo camiseta, ¿cachai? Ahora que Gareca, weón, haga oídos sordos, weón, puta, él tendrá sus razones por qué no convocaron, no más, weón. Ya, bien. Y pregunta de, dale nomás, para terminar, y no es que Butch sea un jugador que tenga, no sé, su primer partido de la selección, o sea, Butch es campeón de América. Claro, Ya tiene experiencia en selección, entonces, yo creo que está pintado para que, para que se haya llamado, por lo menos, para un par de partidos de esta eliminatoria. Claro, sí, oye, mira, no se pierde nada con, con intentar, ¿cachai? Yo soy siempre onda de, de probar, ¿cachai? De probar, y es la única forma de descartar, pues bueno, ¿cachai? Nada, probar, weón, pero. Oye, pero lo que dice Yami con respecto a Butch, que también estuvo en la generación dorada, quizás no fue parte propiamente tal de la generación dorada, pero fue campeón de América, siendo de los mejores jugadores chilenos de esa Copa del 16, y por eso últimamente llamaron a Mauricio Isla, 36 años, están llamando a Eduardo Vargas también, que anda por ahí. Que no mena. Que no mena, justamente, ¿por qué no llamar? Insisto, bajo esa lógica, también puede, o sea. Claro. Y como decía Luchoski, bueno, al final, si lo hace mal, ponte tú en un partido, bueno, no lo llamáis mal nomás, por si cual es el gran. Claro, ahí descartaste, listo, o sea, es que ya probé ya con el jugador, y ahí el jugador, por ejemplo, o se destapa, o comís nomás, y fuiste nomás, ¿pucachai? Exacto, exacto. ¿Me andré alguna pregunta para Luchoski? Le quería preguntar, bueno, vienen los dos con Cobreloa, de la B el año pasado, pero en realidad es diferente ahora, obviamente. ¿Qué notáis de diferencia entre este Cobreloa, que está muy mal, y Quique, que está peleando por un cupo de libertadores, ¿cuál sería para ti la gran diferencia siendo que vengan de ahí mismo? Bueno, en realidad, cuando jugamos, por ejemplo, con Cobreloa, en estos tres años que estuvimos en la B, no se notaba como un equipo así como que tuviera jerarquía, ¿cachai? Fue como el año nomás, cuando fue, creo que si no, que fue el año pasado nomás, ¿cachai? Que ya se arrancaron, fueron campeones, y como que fue el equipo, ¿cachai? Tuvieron que haber desarmado, sacar muchas piezas, quizás, no sé qué hicieron en Cobreloa, la verdad, que me llama la atención que los resultados que tienen no sean capaces de levantar cabeza, ¿cachai? Estar en zona de descenso, después de este partido nosotros jugamos con New Blancy, después Cobreloa, entonces imagínate si es que ellos siguen así y Quique de repente hasta podría dejarlo en la B en caso que saquemos los tres puntos acá en casa, ¿cachai? Porque si no me equivoco, bueno, que el descenso igual está súper peleado, ¿cachai? onda, hay una diferencia de Copiapó con 20, ellos tienen 24, Caleta también tiene 24 con tres partidos menos, después viene Guachipato con 25, entonces imagínate, tenía esa tabla súper apretada, dos partidos que te va a cambiar todo y yo no sé, ahí ya, por mí igual que se ven a la B y que se ven ocho años más, ¿cachai? hay una rivalidad o no, es como en el norte es como después de Serena y Quique, o sea, Serena, Coquimbo es como la rivalidad más fuerte que hay o no? Claro, es que lo que pasa es que no tenemos a nadie más porque Arica en la B ya no está entrando en playoff. Porque es tu clásico el rigor, Arica es tu clásico. Claro, claro, en rigor Arica es clásico, Antofagasta también está en la B, Pobre Loa está yendo prácticamente al descenso y ya después Copiapó, Copiapó también, ¿cachai? Imagínate, después Serena que va a subir el próximo año y Coquimbo que está a esta hora pero Coquimbo ya está ahí hablando de quince horas de viaje en bus, ¿cachai? Un montado, sí, un calera, un calera. Más cerca de Santiago, Coquimbo, mucho más cerca, no, de hecho, son dieciocho, dieciocho, perdón, sí. Dieciocho, hermano, wow. Sí. No, hermano, con el pote cuadrado, wow, y un plumón para marcarse la raíz de nuevo, wow. Yo me acuerdo que cuando yo hice la predicción a principios de año del torneo coloqué a Quique como en el octavo lugar. Actualmente están sorprendiendo, están sorprendiendo bastante, en el cuarto, ojo ahí, yo lo dejaba fuera de copa y de momento están sorprendiendo bien, así que... Sí, yo creo que hasta el mismo Chavo Ramírez yo creo que ni siquiera se lo esperaba, así, su contrato es mantener solamente a Quique en primera división y él lo dijo, ¿cachai? Cuando jugó contra Palestino su crítica fue al tiro al hueso, ¿cachai? No vio un equipo que era jugar libertadores, corta, ¿cachai? ¿cachai? Se la tiró al tiro a los jugadores, ¿cachai? Mira, y me acuerdo que me cuestionaron mucho porque yo había colocado Cobresal peleando el descenso, yo había colocado descendido a Cobresal, no estoy tan lejos, a Copiapó, que no era tan difícil, dejé colocando el descenso, peleando el descenso a Calera, a Audax, ojo, tan tan mal no estoy, ¿cuál es el problema? Que dejé a Guachipato peleando el título, pero bueno, y a Cobresal también, y a Cobresal también, pero bueno, certeza y problema ahí. Vamos a ir cerrando muchachos, pero para eso necesito las probables formaciones o lo que tengan, ya sabemos que hay una baja confirmada en Iquique, un par por lo menos, una, veremos que es el Trumpuch, Luchoski, ¿qué información hay sobre el elenco de deportes Iquique y la posible alineación? Mira, Iquique, lo mismo que siempre prácticamente Onda va a mantener Castillo y mañana, recién, apuesto que, te doy seguro que mañana recién va a tirar la formación. No sé por qué hace esta weá, de verdad, a mí me llama siempre la atención de que Iquique, siempre al último lanza como el equipo, no es que porque te sorprende, imagínate, no tenés como una seguridad, ya sé qué va con este, con este, con este, no sé, que yo te le diga semana a semana, se aquí va a salir así, 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 imagínate, no tenemos a Dilan, de repente, Onda puede que vaya Orellana, Casanova, ojalá vaya Salinas en vez de López, la verdad, ¿cachai? Onda, yo para este partido costaría todo, no me arriesgaría, por ejemplo, con un juvenil, sino que tiraría toda la carne en la barriga, como se dice, ¿cachai? Onda, la idea es, claro, la idea es salir a buscar el partido y en esa, ¿cachai? Salir a buscarlo y a ganarlo y mantenerse siempre Onda con el flujo de ataque. ¿Qué reemplazaría Ollos tentativamente? Carballo, tendría que estar Carballo Puch, ¿cachai? Si es que vuelve Puch, ¿cachai? puta, yo al menos hoy día en el banderazo que se hizo, vi el chato y también, pues igual vestido igual que todo con el flujo, ¿quién es el chato, perdón? Puch. Ah, ya, vale, vale. Entonces, igual Onda, cuando lo vi ahí, puta, lo vi motivado, puta, se notaba que tenían como ese apego, por ejemplo, con la gente que sabe que la gente va, ¿cachai? y participa, puta, bien fervorosa la idea es que mañana, al menos nosotros, tenemos como una misión de levantar al equipo como todos los fines de semana y que se vea bacán, ¿cachai? Imagínate, imagínate, tenemos una sorpresa para la gente, así que cuando vean el partido se van a acordar de lo que estoy conversando porque la verdad va a ser una fiesta en lo que es la Galería Norte, van a ver harta sorpresa. Vale, para que estemos atentos ahí. Mandreva, información de la hoy posible alineación para este día domingo ante Deportes y Quique. Bueno, en las novedades de esta semana fue la presentación de Tamayo, que era un jugador que ya se sabía que llegaba, pero que por temas de papeles, bueno, ya sabemos el tema que tuvo con papeles no podía ser presentado ni firmar contrato todavía, pero esta semana fue presentado y su debut con la proyección. Así que, que nada, me parece un buen proyecto, interesante, firma hasta el 20-27, así que viene de Caracas y nada, me parece un muy buen proyecto para la U, es un defensa central, también, bueno, sabe jugar como lateral izquierdo, pero su principal función es defensa por izquierda. 19 años. Bien, Vianeyder, Vianeyder, Vianeyder Tamayo, sí. Bien, ¿posible formación de la U, alguna baja que haya? No, en la alta, el Maxi, que no jugó el partido pasado por acumulación de tarjetas amarillas y ahora va a ser titular, y da la formación, bueno, la titular que hemos ocupado casi todo el campeonato con Castellón, Calderón Saldíga, los centrales, por izquierda Morales, por derecho, el Mazabal, en el medio, Marcelo Díaz, Charles Poblete, por izquierda el Lea, de centro delantero el Chorri, el Nine, y el Maxi, por derecha, de las Nine, de las Nine. Señoras y señores, alerta de Mufa en el chat, vamos cerrando esta cobertura en la U de Chile contra Deportes y Quique, estamos en Todos Somos Mufa, la verdadera y única previa del fútbol chileno, muchachos, ya veo las alertas en el chat, siempre partimos, o habitualmente, con el local, así que, mi querido Luchoski, ¿cuál es su Mufa para este partido de este día domingo? 17-30, Estadio Tierra de Campeones. Hoy está difícil mojarse el culo, sí, está difícil este partido, así que, si es por dar un resultado, yo creo que, 1-1-0 apretado. Para Iquique. Sí, sí, para Iquique, obviamente. Vamos, vamos Luchoski, con convicción hermano, vamos Iquique. Sí, bien, así me gusta. Te vamos a meter en el... Mandreva, también su Mufa para este partido, que tienen una muy difícil visita en el norte del país. Vamos a ganar 3-1 y esos 3 goles, uno va a ser Charles, por lo menos. Mira, Charles ya sabe hacer goles de Iquique. Sí, golazo. y varios. Mira, mira. Sí, me acuerdo con un gol de tiro libre y otro más por ahí en ese partido. Sí, dos. Camiseta Flor. Flor, sí, dos de tiro libre. Qué tremendo, Charles de Alán, que nada. Muy bien. Mi querido Luchoski, le quiero dar las gracias por estar acá. Usted sabe que acá es para el último mensajito, redes sociales, promoción de show, saludos a Don Carter, lo que quiera, querido. No, solamente vamos a avisarle a la gente de Iquique que este 30 de octubre viene Guatón Salinas, así que vamos a estar ahí con un showcito de stand-up comedy para la gente que quiera ir a la bar, o sea, a la Crew Bar. Así que a las 21 horas y las entradas por Comedia Ticket. Perfecto, la Crew Bar, entonces 30 de octubre era. 30 de octubre, correcto, así es. esto si no me equivoco, si estoy viendo acá, Tomás Bonilla, 917 y Quique. Correcto, así es. Qué nada, mira, yo tengo una gana de Quique, bueno, tengo una gana de Quique que ya sé más o menos dónde llegar para una jornada nocturna. Claro, ahí vamos a prender la barrilla, mi rey, tranquilo. Muy bien, mi querido Luchoski, un abrazo de antes, gracias por estar acá, Pepito. Ya que no te ponés la barrilla con los cabros, yo voy a poner una barrilla. Los cuatro primeros, los cuatro primeros, dije yo, los cuatro primeros. Y Quique está ahí. Y Quique está ahí. Un abrazo, Luchoski. Chiquillo, un abrazo, que estén bien. Chau, 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 chau.